Aquí andamos, Octavio, aquí andamos paseando con papá en las calles de Virginia para coger un airecito. Con música, con música. Con música, mira lleva el celular y eso es música que lleva. Porque así se entretienen y agarra el celular y no entran las manos donde no se puede. Pero lo está haciendo muy bien, muy bien. Es corriendo que vamos para que chequen. Si los demás no caminan, nosotros sí. Bueno, se nos fue Octavio. Ahora me dejaron ellos. Miren lo que tenés, hijo. Bueno, miren cómo va ese ahí dando pedales. Ay, eso no lo hace. Eso no lo tiene todo el mundo, ese privilegio. Nada, pero voy a cortar de aquí. Ya ustedes saben que andamos de rumba todavía. Nos vemos, mañana, que tenemos aquí. Acabo ella. No le tengo para esto. ¡Vamos ahí, le tengo ahí. A pasoொ le ter&